¿Cómo te llamas? 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 Pablo, hay que comunicar el Sábado y el Monday, la oferta por internet. ¿Saturday? No. ¿Sunday? O sigue, Cyber Monday. Cyber Monday. Lunes 26 de noviembre, Cyber Monday, donde tú puedes meterte en internet y comprar cosas. www.cedin.cl Cyber Monday. Monday Cyber. Ofertas calientes. Ofertas calientes. Ofertas calientes. Esto es con mujeres también.